El día sábado cumplimos 25 años de que fue declarado por ley, por nuestra legislatura, Ciudad, la Colonia. De verdad que para nosotros, los que vivimos aquí, es una fecha muy importante, ¿no? Si por ahí miramos hacia atrás, vemos cómo hemos crecido. Hoy tenemos un centro universitario, un polo educativo, con 7.000 jóvenes que asisten. Tenemos un polideportivo, que hace poco también hicimos algunas mejoras, unas remodelaciones. También es visitado por niños, jóvenes y adolescentes de acá, de la Ciudad de la Colonia, y también de otros departamentos. Tenemos una biblioteca maravillosa, que tenemos también una actividad que vamos a desarrollar por el aniversario de la Ciudad de la Colonia, el Día del Escritor. Y tenemos algo muy importante, que es la plaza, nuestra plaza, nuestra querida plaza Manuel Belgrano. De verdad que para nosotros, hablar de esa plaza, es decir, ir a compartir un mate, a compartir una caminata, es el lugar de encuentro de muchísima gente de aquí, de la Ciudad de la Colonia, y también de algunos vecinos de San Martín, que también nos visitan. Justamente, ante este aniversario, se ha pensado en un mes, el mes de junio, de actividades. Tiene un color muy especial, son espectáculos culturales, deportivos, gastronómicos. El próximo domingo, a las 13 horas, hacemos lo que se llama la cremes con show artístico. También tenemos gastronómicos, exposición de autos en la plaza. Los esperamos a partir de las 13 horas. Vamos a tener artesanos, emprendedores, para compartir, para reencontrarnos y festejar estos 25 años de que hemos sido declarados Ciudad de la Colonia. Sabemos que son tiempos difíciles, pero bueno, encontrarnos y pensar y repensar cómo queremos llevar y cómo queremos seguir trabajando, lo tenemos que hacer entre todos. Yo los invito a que nos visiten. Las puertas de esta delegación están abiertas para sugerencias, para críticas siempre cuando son constructivas y para mejorar el vivir de todos nosotros. Los esperamos.